Si bien la reforma tributaria es muy amplia, el mismo proyecto de ley que terminó siendo aprobado en los últimos días de diciembre es muy extenso, hay dos aspectos que quiero destacar ya que hacen a la vida empresarial. En primer lugar es que volvemos a un sistema de integración entre la renta empresaria y la renta de las personas, el accionista, es un sistema que hemos convivido durante dos años, desde el 2013 al 2015, pero que ahora viene con algunas modificaciones importantes. En primer lugar, la ley lo que hace es jugar entre el impuesto corporativo y el impuesto a los dividendos, manteniendo siempre la alícuota del 35% que es lo que hasta ahora venía pagando las sociedades. ¿Cuál es la diferencia? Es que a partir del ejercicio 2018, el impuesto a la sociedad va a ser del 30% y va a tender a bajar a partir del año 2020 al 25%, jugando con el impuesto a los dividendos que van a percibir las personas físicas, que ahora empieza en el 2018 en el 7% y va subiendo al 13% en el año 2020. Con lo cual, el juego entre los dos impuestos, el de la sociedad y el de las personas físicas, va a terminar siendo siempre del 35%. Pero, si esas utilidades, esos dividendos, se reinvierten en vez de distribuirse, entonces ahí sí la sociedad va a sentir un efecto de alivio fiscal porque va a evitar justamente pagar el impuesto sobre los dividendos, teniendo una alícuota efectiva final del 25% en el año 2020, y hay 10 puntos de diferencia del impuesto que realmente se van a sentir. Entonces, este es un aspecto, creo que, muy destacado de la reforma. Y después, algo muy importante que no teníamos en el esquema anterior en el que dirigió el impuesto a los dividendos, son las presunciones de dividendos, es decir, dividendos ficticios que van a ser grabados para justamente evitar elaborar ciertas figuras para evadir el pago del impuesto a los dividendos. Por ejemplo, todos los retiros anticipados que hagan los accionistas van a ser considerados dividendos distribuidos. Los bienes de la sociedad que son utilizados por los accionistas son considerados dividendos, y para eso se establece una presunción de que el 8% del valor demarcado de esos bienes en el periodo anual es un dividendo distribuido que el accionista deberá tributar. Los bienes de la sociedad, que son utilizados como garantías a favor de los accionistas. Todas estas figuras, que hasta este momento no estaban, van a ser considerados dividendos a los efectos de evitar cualquier tipo de artilugio para abrir el pago del impuesto. Otro aspecto importante de la reforma tiene que ver con el impuesto a las ganancias sobre las ventas de acciones. Desde el año 2013 que existe este impuesto para las personas físicas, que es del 15% sobre la utilidad neta, pero con la regulación del año 2013 no quedó claro qué pasaba cuando comprador y vendedor eran sujetos del exterior. Si bien desde el punto de vista normativo existía la obligación de ingresar el impuesto, al no estar establecido en la ley quién era el responsable obligado o establecer un mecanismo para el ingreso, era una situación donde quedaba en el aire con la obligación legal, pero sin una forma de materializarlo. Lo que hizo la reforma ahora es establecer como responsable sustituto del pago del impuesto al responsable legal del sujeto vendedor. Entonces, de esta manera tenemos dos sociedades extranjeras que cuando actúan por la venta de acciones de sociedades argentinas, está obligado el responsable legal de la sociedad vendedora a ingresar el pago del impuesto. También está obligado en este mismo supuesto las empresas que actúen como ALIC, o sea, agentes de liquidación, en el caso de acciones que tengan cotizaciones en el exterior. ¿Cuál es el punto relevante o preocupante de esta reforma? que establece que subsiste la obligación de ingresar el impuesto por las operaciones pasadas, es decir, desde el año 2013 hasta ahora. Nos preguntamos, ¿va la AFIP va a actuar persiguiendo a los responsables legales de los sujetos vendedores cuando no había una norma que lo exigía? Si la intención de la AFIP es avanzar en este sentido, entendemos que esto va a generar muchos litigios y que va a ser un tema controvertido. ¡Gracias!